Chate una base de nutria que ahorita me lo voy a humillar Chate una pinche base wey que ahorita la jalan Ahorita nos lo vamos a... me lo follo wey Yo, yo, yo Ey yo soy un churro El más bella porque vengo aquí Y te traigo una prenda Para que te la pruebes y me modeles Luego yo te diga Chúpame el pene, toma Te podré chupar el pene Pero no tienes, ey Eh seguí yo cabrón, pero no tienes Me dices que me das una prenda De seguro la compraste en el bazar Aunque no la atiendas Y Go, yo, yo La compré en el bazar Porque yo soy humilde, a mi nunca se me sube Aquí en desafío Venimos a rapear Y a enseñarle a todo el mundo sobre la humildad Que bonito, que bonito Tú no tienes humildad Eres pobre y eso es lo único que vas a tener ya, ey Pero bueno, te eres un churro Eres el falso y sabes a culo Me dijo bien feo Me dijo bien feo, neta, me dijo bien feo Verga, mi, saqué las personales Perdón por sacar las personales, güey Te pasaste, güey Güey, perdón, güey, güey, no, güey No fue así, güey No fue así, güey, no fue así, güey ¡Ay, Montoya, felicidades porque... ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo andas, güey? ¡Qué rollo viejo, la verdad! ¡Viejo, viejo! ¿Cómo va todo? Oye, te presento al mapache, es cómico ¿Ves, mapache? Te presento a Churrín ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿O comís? ¡No, no, espérate, espérate! No, 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 no Él en tu ojo cautivaría muchos años En todo esto atrás ¿Quién? ¿Yo? ¡Perdón! ¿Alguna vez has probado un churro? ¿Son ricos? Yo, bueno, yo no comía un churro Sería como un canibalismo Yo tampoco Dicen que siempre hay una primera vez para todos En otra ocasión, con mucho gusto A ver si te encuentro uno Pero pues ahorita andamos aquí ¿Sabes? Va a haber aquí un ritual bien loco ¿Sabes? Ok En otra ocasión, sí Te juro que te invito un churro, neta, neta Ok No te olvides No, no me olvido, no me olvido Espera un segundo ¿Qué? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Está el unicornio? Oye, de hecho no lo he visto ¿Se suponen que iba a estar hoy? Tal vez entendió el mensaje Y se dio cuenta de que no tenía nada que hacer contra nosotros Puede ser, eh, puede ser Igual ya la armamos Es el comienzo de la supremacía nutria O sea, ¿cómo va a estar el rollo así Cuando sean las nutrias así bien padre? Bueno, tú Tú Vas a Nutriar Nutri... Nutriarte El término es nutriarte Ajá Oye, ¿y el mapache dice que acaba de llegar? ¿Qué rollo? Estaba preso desde el desafío menos cinco Y lo liberamos Está teniendo el tacto por primera vez con la civilización Con el mundo Y es gracioso Sí Tal vez es mi nuevo Es mi nuevo mejor amigo Que no es una nutria Probablemente Ah, ¿neta? Sí Nos caímos con madre desde el inicio Tiene chistes muy buenos Es un gran tipo Está chido, está chido Sí Tal vez lo invite luego a ver algo Una peli o No sé Tal vez haga un podcast con él Estaría padre Estaría padre, la verdad Sí Siento que a mucha gente le gustaría Escucharme a mí A él hablar durante horas ¿Quién sabe? A mí nada más me quiso comer Pero pues Ya, cada quien Cada quien Sí No, viste lo mejor de él Es increíble Me imagino ¿Verdad? Ey, ey, despierta, despierta Churrín, 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 churrín Churrín, churrín, despierta Churrín, churrín, bro Churrín, churrín Despierta Vente, pásale ¿A dónde? Acá, acá, churrín No, churrín Si te digo acá y estoy en una habitación Obviamente es en la habitación en la que estoy Por acá ¿Pero por qué no podemos hablar aquí? Porque vamos a hablar en Bueno, no es cierto Qué asco Sí, soy ahora psicólogo Yo quería hablar con un psicólogo ¡Ah, tú eres el psicólogo! Sí, mira Oye, pero A ver Puta, veo Sí Qué padre, qué padre Que puedo ayudarte, cuéntame Me imagino Eh, bueno, a ver Es que cómo Cómo lo explico Yo creo, churrín Que tú tienes Y me lo permites decirlo Desde el respeto Y del profesionalismo Que me caracteriza Yo creo que tú tienes Un chingo de pedos, cabrón Pero cuando digo un chingo No estoy hablando de uno, dos, tres o cuatro Estoy hablando de un putero de pedos En tu mirada se ve Trauma, tristeza Desolación Angustia Ansiedad Así que Tú date Ok, empieza ¿Por dónde empiezo? Adelante Por el principio ¡Ah! ¿O qué? Es que yo estoy muy confundido Porque realmente Como que tengo muy Muy difuso El hecho de cómo llegué a esta isla Sé que se supone que Eon me trajo Y así Pero Pero el chile ya ni siquiera He visto Eon por aquí Nada más de repente Nos manda a hacer cosas Y todo Pero Pero luego ya no sé qué hacer ¿Tú, Rín? ¿Sabes por qué me caes bien? Sí, dime Porque me recuerdas a mí No sé, no sé Porque ¿En serio? Cuando yo llegué a esta isla Como nutria No me acordaba de nada De quién era Cómo llegué ahí Y solamente tuve que averiguar La verdad Son sacar la información A Eon A Paracenutria Y a todos los que decían Ser mis amigos Para encontrar la verdad Entonces tal vez Yo debería hacer lo mismo, ¿no? No estaría de más A ver, hay una nutria detective Podrías hablar con El detective Nutriales detective Que te ayude Porque pues yo no puedo Porque tengo un chingo De cosas que hacer De que ahorita tengo que El El Afuera, ¿viste? Hay que estar en eso De que es súper metido Y no sé si tenga el tiempo, cabrón No te preocupes Por cómo llegaste aquí Disfrútalo Enjoy it Es que eso intento Mira, es que yo te voy a contar algo Yo tengo Un amigo, ¿no? Yo tengo un amigo Que digamos que es como de De otra especie Ni de pedaz, una nutria Ok Que pues con él Estaba así platicando Y todo Pero de repente Llego Un Un Ni de pedro Un mapache Haz de cuenta que era como Un oso Haz de cuenta Sí, sí, sí Sí, era como un oso ¿No? Sí, sí, sí Me lo he hecho Entonces Después ese oso Llegó a decir Así un montón de mamadas Y todos De que Ay, mira, qué chingón Un oso Dice cosas bien padres Y después la nutria O sea, no La nutria, no El otro animal que te había dicho Neta, el otro Sí, no es una nutria Me dijo así de que No, ni de pedo Ah, ok Me dijo así de que Me cae bien, bien chido Ese Como que es mi mejor amigo Así te dijo Y yo dije A la madre Qué fuerte A la verga Qué fuerte Como que de repente Yo ya no sabía Qué pensar, ¿sabes? Luego también me enteré Que ese otro animal Que no es una nutria Como que se estaba besando Con los que se supone Que eran Los que quería correr, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ese animal no se besó Con la puta oveja mutante Como sabes, o sea Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Neta, no, bueno Mira, churrin Y pues está Está muy fuerte, ¿sabes? Tú no tienes que preocuparte Por qué tanto le importas a la gente Lo que tú Churrin Perdón, estaba Es que estaba pensando Tú no tienes que preocuparte Por cuánto le importas a la gente Tú tienes que Churrin, churrin, churrin Churro Churro, churri 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 Eso Te decía Tú tienes que preocuparte Por otras cosas Son sacar la información Al unicornio ñonga Buscar que quiere el genio Vigilar a Berenice ¿Sabes? Es que ya me siento yo Un poco incómodo Cuando estoy con esa oveja La verdad No deberías Pero está bien Lo voy a intentar No deberías Mira Lo bonito de la vida Es que a veces Cuando la vida te pone En situaciones Complicas Si algún día Al levantarte Piensas Ah, qué difícil es Mi vida Tú tienes que decir Mi vida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Ya te puedo decir Adiós 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 Adiós